Celebramos el 60 aniversario de nuestra prestigiosa Facultad. Institución líder a nivel regional, reconocida a nivel nacional e internacional, con un alto nivel académico y de investigación, comprometida con la educación y la sociedad. 1960-2020, 60 aniversario, Facultad Regional Resistencia, Universidad Tecnológica Nacional. Soy Leandro Rowis, oriundo de la Leonesa Chaco, y me gradué de técnico superior en programación en el año 2011. Comencé a trabajar unos seis meses antes de recibirme para una empresa de resistencia llamada Pampa Technologies. Allí comencé también mi carrera como profesional de Microsoft y rendí mis primeras certificaciones. Luego, Globan Resistencia me ofreció trabajo y tuve una carrera de unos cuatro años y medio en dicha empresa, aprendiendo día a día, creciendo muchísimo, de los mejores profesionales de la zona. Muchos de ellos eran de la UTN, así que me sentí como en casa. Fue también donde tuve mi primera experiencia en el exterior, ya que teníamos muchos clientes de afuera. Y sin duda fue una etapa en donde crecí muchísimo, ya tanto en lo profesional como en lo personal. La formación que te da la UTN es sin duda excelente. Los valores aprendidos y la responsabilidad adquirida forjan mejores personas dentro y fuera del ámbito laboral. Tuve y todavía tengo la oportunidad y la suerte de trabajar o cruzarme con tecnológicos y puedo afirmar que son profesionales de primer nivel y al mismo tiempo personas muy buenas y generosas. Tuve que cerrar mi etapa en Globan y comenzar un nuevo capítulo en mi vida, ya que me ofrecieron una visa de trabajo en Dublín, República de Irlanda. La empresa se llama AccountsIQ y provee servicios y sistemas contables. Luego de casi 5 años sigo viviendo aquí en Dublín y estoy creciendo a la par de la empresa, adquiriendo más responsabilidades y conocimientos día a día. Yo pienso que ser tecnológico te da un sentido de pertenencia muy especial y es difícil explicar si no lo viviste. Me quedaron grabadas las palabras de la CUNY en mi primer año de facultad, donde ella dijo que hay que estar agradecidos de poder ser parte de esta elite. Y verdaderamente estoy muy orgulloso de formar parte de ella y anhelo muchísimo todos los momentos vividos en los aulas, en los pasillos, en el bar y sobre todo en el playón de la facultad, jugando al básquet o haciendo deportes. Las enseñanzas, los amigos y los conocidos que me hice a lo largo de mi historia en la UTN van a ser siempre una gran parte de mí. Feliz 60 años UTN Facultad Regional de Registencia y muchísimas felicidades para todos. Feliz 60 años UTN